Vamos allá, vamos al San Platón, se ve de lujo, ¿eh? Eso es para rezar. ¡Pum! Y te sientas ahí, ¿no? ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Venga! ¡Yo! ¡Mooo! 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 Venga, ya está, ya está, ya está. ¿Hace algo? Y competimos, ¿qué te parece? Pero tiene que ser terrestre, ¿eh? Yo no sé cómo va el juego, pero me da igual. ¡Hala! ¡Ah, que primero se hacen las ruedas, amigo! Y yo... Escúchame, ¿cómo se hace para que se propulse? O sea, ¿qué mierda es esto? What? Y aquí, pues, le pongo el motor. ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Qué guapo! Lo que acababa de encontrar un gato hidráulico enorme. ¡Ah, no, no, no! Vale, que esto es para conectar. ¿Por qué no ando? ¿Por qué no anda? ¡Ah! No va... ¡Ah, no! ¡Qué guapo estábamos, abrón! ¿Qué ha pasao? Voy tan rápido que ni me ves Vale, vale, yo creo que ya Espera, pero es que como le di la vuelta yo a esa hora, tío Ah, vale, ya, creo que ya se como Espera, espera, tengo una idea, tengo una idea Si pongo hasta aquí Con un gato hidráulico Si, si pongo hasta aquí Pero sin modo Y esto ahora aquí Oh, no Oye, ¿qué haces? No, espera, espera, espera Espera, espera Espera un momento Un momento, un momento, espérate Un momento, un momento, ahora ven Pero es que esto Es horrible Ah, 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 ya lo he averiguado Pero igual, ya lo he averiguado No, no, no Vale, ahora, ahora ¿Ves? Escúchame Mira Pero ya te apara, por favor Mira, si coges lo de unir Y le das al botón derecho Cambia la dirección Cambia la dirección Es que mi problema ¡Hala! La cúpula Yo no sé Yo como puedo deshacerme de esto No puedo borrarlo del tirón El bicho este Que es muy feo Bueno, lo malo es que nos mira Porque se me ha olvidado Pero bueno A ver Espera, espera Para, para ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Se me va, que se me va, que se me va! ¡Ay, que se me va, que se me va, que se me va! ¡Ay, que se me va a cogerlo! Que se va solo ¿Qué haces tú? Fica Que se va Fica Fica Que se me va en afugar No, no, ya No, ya no, ya no No, ya no ¡Parte einfach mal! ¡Parte 에 thanу! ¡No! ¡Jajaja! Se fue a la puta, nos reventó todito Que le he quitado, la conexión del mando y el motovic empezó a andar solo Madre Madre mía Espera, 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 que se va, que se va Esto es una mierda ¿Cómo hago para levantarlo, tío? Con las flechas normales ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que he hecho, que he hecho Tío Tío Con las flechas No, déjame, no quiero hablarte hasta que no tenga otro construido Ahí ¿Y ahora? Eh, con las flechas, para arriba o para abajo Ahí Vale, 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 voy a ir su pobre coche, tío No tengo niña, tío No tengo niña, tío No tengo niña, tío No tengo niña, tío En ese momento yo pensé en algo como... En ese momento yo pensé en algo como... Vale, no, fue algo más como esto ¿Por qué se me ocurrirán estas tonterías? Ayuda, 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 ven, corre Que estoy frenando, que si no se va solo Ponme, ponme un gato de eso Ponme un gato, que si no se va Vale, uff ¿Acaso sale volando?